hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día estoy encantado estoy enamorado de que el primer vídeo del año sea sobre este increíble ensamble me encantó este gabinete es un gabinete de la marca cooler master ya saben que aquí en el canal sólo armamos computadoras con gabinetes de excelentes marcas como en este caso cooler master así que vamos a abrirlo vamos a sacarlo de su caja aquí está esta es una caja grande para un gabinete mini atx aquí está nuestro cooler master td 300 mesh este lo escogimos en blanco pero también está existente en color negro a nosotros la verdad es que nos encanta el blanco aquí en la parte lateral tenemos información acerca de las dimensiones y les voy a compartir rápidamente de largo tenemos 43.3 centímetros por 21 cerrados de ancho y un alto de 42,05 centímetros también lo tenemos expresado en pulgadas y tenemos el tamaño de soporte de la tarjeta madre que soporta mini atx y también micro atx también tenemos algunos cuerres acerca de más información así que vamos a desempaquetar nuestro cooler master este pd 300 mesh en color blanco que es como nos gusta y como afortunadamente también le hemos sugerido a algunos clientes y nos han dicho que si coincidimos en gustos y eso nos ha permitido adquirir productos de excelente calidad vamos a ver es una gran caja la verdad está bastante pesado de entrada lo voy a enseñar aquí a la cámara vemos que si está muy grande vamos a sacarlo por completo así que voy a voltear la caja para extraerlo desde aquí vamos a proceder a quitar la caja y ver cómo viene recuerden algo que hemos comentado mucho en cuestión de los desempaquetados trae mucha estática por el unicel y por los plásticos con los que viene en el embalaje así que tengan mucho cuidado aquí estamos viendo la parte inferior escucharon aquí estamos viendo la parte inferior vamos a quitar el empaque y vamos a revisarlo a detalle pero vieron porque es importante descargarnos es más lo voy a voltear qué bonito todavía no le quito nada y ya lo estoy viendo hermoso vamos a quitarle este por aquí no bueno wow está padrísimo me encantó y seguro al cliente también le va a encantar no se pasen está y la bolsa recuerden todavía tenemos mucha estática así que toquemos algo de metal en este caso mi pc también se vale para descargarnos y esta parte si es cristal templado por eso tiene esta etiqueta de frágil está impresionante me encantó se ve muy estético le da una vista muy futurista el blanco siempre va a ser un color que haga una combinación perfecta donde quiera que lo pongas y va a llamar la atención por su simplicidad pero también por sus líneas quiero que vean la parte frontal está increíble el diseño denominado mesh o malla donde cooler master realiza estas figuras es impecable me gusta muchísimo cómo combina si es una presentación muy futurista esto es algo que resalta donde quiera que lo pongas va a resaltar parte superior pues nuestro ya conocido filtro quiero que vean esta hermosura aquí lo tenemos de frente quiero que vean ese diseño de malla poligonal en 3d que ha hecho cooler master simplemente espectacular ellos lo definen como elegancia postmoderna en realidad nos encanta es una malla pintada en gris lo cual no tiene ningún problema contrasta muy bien con el blanco hacen una combinación perfecta así como la parte superior aquí tenemos la parte lateral esta ventana es de cristal es cristal templado por eso viene ahí la etiqueta de frágil tiene una cobertura de plástico se le puede retirar vemos aquí también la altura de las patas aquí vemos la parte lateral esa que no se ve que queda a la derecha del gabinete es blanca completamente es un blanco polar muy bonito es de una lámina de bastante calidad ahora veamos los ventiladores frontales trae dos ventiladores a rgb de 120 milímetros en la parte frontal que introducen aire al interior y vaya que es bastante frío ahorita lo van a ver funcionando vamos a ver aquí vienen los dos sujetadores que son dos tornillos básicamente de nuestra ventana lateral esta se desplaza de manera horizontal para vez de retirarla tengan mucho cuidado con esto aquí ya la tenemos y aquí tenemos el interior es un interior bastante holgado la verdad es que me gustó muchísimo la disposición no sólo de los ventiladores que ya incluye vean en la parte superior tenemos el manejo de cables para lo que es el panel frontal aquí tenemos nuestros ventiladores a rgb les recuerdo son increíbles ya viene con los soportes para que montemos nuestra tarjeta madre en mi caso me sobró uno pero vaya este fue el que me sobró pero es importante que ya vengan colocados nos ayuda muchísimo a reducir tiempos aquí volvemos a ver los ventiladores le aportan un excelente flujo de aire al interior y este se puede configurar desde la bios para que sea muy silencioso o normal o muy exhaustivo dependiendo de las necesidades que ustedes vayan a tener ahora bien vamos a la parte trasera quiero que alcancen a ver el espacio que hay en la parte superior para el radiador donde va la placa y o y el espacio para la fuente de poder recuerden que acepta de los dos tamaños actualmente utilizables en la parte posterior retirando la placa vemos el manejo de cables ya viene un pre manejo aquí vemos que viene pues todo el cableado sujetado con la parte de los tornillos y algunos rieles para dispositivos ya sea de almacenamiento de 3.5 vemos que también pues incluyen los conectores a rgb y los conectores convencionales de ventilador tenemos por aquí un conector de audio y aquí está el espacio que les decía bastante importante con unos buenos soportes cómodos para que descanse nuestra fuente y se ventile esto me encantó tenemos este hub que nos va a permitir hasta cuatro ventiladores y cuatro dispositivos a rgb la verdad es que me encantó que ya viniera incluido porque este hub nos va a permitir gestionar aún más ventiladores y les recuerdo en rgb aquí vemos el cableado viene muy bien realizado y me encanta que venga en la parte posterior aquí tenemos pues dos los dos que tenemos son rgb vemos que se alimenta con sata aquí va la conexión y va buscando la energía aquí vamos siguiendo el cable y se alimenta con cable sata aquí tenemos pues la conexión del rgb también en la parte frontal tenemos lo clásico el botón de encendido el de reset la entrada de 3.5 para audífonos así como para micrófono y dos puertos usb 3.0 así como el led de estado del equipo esto está padrísimo también tenemos la malla de ventilación la cual pues va a captar parte del polvo también tenemos el manual para ensamblarlo y todo aquello que queramos ensamblar ya que como les menciono viene con rieles para si ustedes van a usar discos duros pues en la parte donde están los cables ahí se pueden ubicar perfectamente este equipo pues lo armamos lo desempaquetamos y todo fue así como que un proceso también de grabación diferente quiero que me acompañen a verlo aquí ya lo tengo con mi tarjeta madre ya listo de hecho ya está funcionando esta tiene un procesador intel i3 es una tarjeta madre de la compañía ss ya que no conseguimos de asus sin embargo también es muy buena entonces como pueden ver el manejo de cables es impecable realmente nos ayuda muchísimo ese pre manejo que ya viene y realmente como nos queda se ve fabuloso el espacio pues arriba para el radiador si ustedes quieren enfriamiento líquido perfectamente les cabe el radiador que ustedes gusten y manden la verdad es que es un gran gabinete tiene muy buen tamaño tiene un diseño espectacular la parte frontal si es plástico no es lámina esta parte donde vemos esos polígonos blancos si son en plástico así como donde van los botones toda esa pieza es plástica obviamente las rejillas pues son tienen imanes son magnéticas y son perfectamente lavables y así nos va a quedar la parte posterior aquí vemos cómo luce nuestra placa y o de nuestra motherboard que escogimos tenemos ese espacio para una gpu dual que ya todas lo ocupan y aquí descansó nuestra fuente de poder la verdad es que quedó fabuloso nosotros utilizamos una gigabyte p450 certificada ya que también esto es bien importante si ya gastaste en todos estos componentes de calidad por favor es súper recomendable que incluyas una buena fuente de poder ahora quiero que me acompañen a verlo encendido porque realmente no tiene desperdicio es una belleza vean esos ventiladores me hubiera encantado que esta tarjeta madre tuviese un conector a rgb para así poderlos controlar por software y controlar los tonos que nosotros queremos mostrar de acuerdo a nuestros gustos o de acuerdo a nuestro ambiente sin embargo con este hub que viene integrado en este gabinete pues nos permite utilizar el rgb únicamente sin rgb sin poderlo configurar vemos que el encendido se ilumina con ese padrísimo tono blanco alrededor y vean nuestros ventiladores son una belleza monitoree las temperaturas y no me lo van a creer 27 grados adentro obviamente es un procesador i3 con el ventilador de stock de intel y no lo hice pues exigiéndole mucho únicamente mientras estaba instalando algunas actualizaciones el windows 11 pero me sorprendió que haya 27 grados la verdad es un refrigerador de hecho se siente el frío en el ambiente espero que este vídeo haya sido de utilidad si fue así por favor te invito a que me regales un like y consideres suscribirte al canal de esa manera me estarás ayudando mucho a crecer aquí en youtube te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo que estés muy bien donde quiera que te encuentres hasta luego